Hoy en 678, programa especial a 36 años del golpe cívico-militar. Nos visitan Tati Almeida, Macarena Gelman y Carlos Pisoni. Debate sobre la complicidad civil. Los grupos económicos también fueron la dictadura. Las madres planean recordarle su promesa a Videla de una Navidad en paz, con una nueva solicitada. La fecha queda fijada para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Clarín, el diario de mayor circulación, se niega a publicarla. Caso Gelman. El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García y Urieta Goyena, ocurriera desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad. La verdad, me la contó mi mamá, me contó que no era hija biológica de ellos, me dijo que había un señor que era argentino, un escritor, que yo hasta el momento ignoraba totalmente su existencia, que bueno, que me estaba buscando y que él pensaba que podía ser mi abuelo. Los que siguen defendiendo el modelo económico que se instauró en la dictadura. Acá se sigue pensando en forma quizá arcaica que el liberalismo es cosa del pasado, y que entonces que la cosa del futuro es el estatismo, es el chavismo, y no es así. Lo que está pasando en el mundo latinoamericano es exactamente inverso. Lo que nosotros creemos que es el futuro es el pasado, y lo que creemos que forma parte del pasado, para todos los demás, es el futuro. El individualismo, política que se continuó en los sucesivos gobiernos postdemocráticos con el neoliberalismo. Tati Almeida con Víctor Hugo Serrat y Sabina. Soy Tati Almeida, quiero dejarles un abrazo muy grande a mis queridos amigos y solidarios. Tuvo el gusto no solo de presenciar su primer recital, sino de estar con ellos y abrazarlos muy fuerte. Ese abrazo fue en nombre de nuestros hijos, de nuestros queridos 30.000. Y agradeciéndote, enano, tu trayectoria, tu memoria, de toda la vida. Un beso para los dos. Tati Almeida. Gracias, Tati Almeida, guapa. Esta mujer habla y emociona, ¿no? Sí. Y ella también es de las que habla y pelea con la sonrisa. Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapa, si el viento solo soplará un poco más para empujar mis ganas. Sin querer descubrí todo lo que perdí, sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, no lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido, y de lo que soy, soy testigo al que me quiera buscar. Los derechos humanos aquí y en Chile. La opinión de Camila Vallejo. Y bueno, tu visita se da en una fecha bastante particular. Si fuiste 36 años de golpe en Argentina, ¿qué reflexión te merece este hecho? Bueno, es un acto, en primer lugar, de solidaridad. Nosotros, tanto el pueblo argentino como el pueblo chileno, han establecido históricamente lazos de solidaridad, en pos de la lucha por la justicia, por la verdad, por la igualdad. Y fuimos víctimas de una de las dictaduras más atroces, tanto en Chile como en Argentina. Una más corta que la otra, una más muerta que la otra, pero sin lugar a dudas ambas, con detenidos desaparecidos, con torturados. Entonces creemos que es importante ser parte de este proceso, no solamente por remarcar la necesidad de seguir luchando por la justicia, por la verdad, de los distintos casos que he tenido desaparecidos, de ejecutados políticos, que en nuestro país estamos mucho más atrás, mucho más retrasados. Sino que también como perspectivamos y vamos generando lazos en función de construir un movimiento más a nivel regional, más a nivel nacional, en mira de una transformación plena para todos nuestros pueblos. Una ayuda a memoria para los odiadores. La Nación por Daniel Pliner. Manual de estilo para columnistas Anticá. Llame a Néstor, él, con mayúsculas, y a Cristina, ella. Desata enormes risotadas entre sus adversarios. Utilice la expresión 678 como genérico para identificar la política de comunicación del gobierno. No se apresure a canonizar a Moyano. Con los sindicalistas nunca se sabe. Procure todo el tiempo demostrar que Cristina está traicionando el pensamiento de Kirchner. Aunque haya que tragarse el sapo de aceptar que en algunas cosas, Néstor no era tan malo. Cuando el dolor es fuerte, más se disfruta la cura. Y lo que hoy es amargo y verde ya verás, como con el tiempo madura. Y lo que hoy es amargo y verde ya verás, como con el tiempo madura. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido de lo que soy, soy testigo al que me quiera juzgar. Multiplicar sigue siendo la tarea, pero tampoco para tanto, che. En cambio nosotros seguimos teniendo 6, 7, 8 partidos. 6, 7, 8 partidos. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido de lo que soy, soy testigo al que me quiera juzgar. Muy buenas noches, bienvenidos a este domingo de 6, 7, 8. Hoy con un programa muy especial, a 36 años del golpe. Tenemos la visita de gente que realmente estamos muy contentos de que estén acá. Carlitos Charlie Pisoni, que es integrante de hijos, hijos de Rolando y de Irene. Muchas gracias. Tenemos a Macarena Gelman, hija de María Claudia y de Marcelo, nieta de Berta y de Juan. Muchas gracias por estar acá. Y a la señora Tati Almeida, la mamá de Alejandro, integrante, por supuesto, de Madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora. Yo les quiero dar un aplauso a los tres, muchísimas gracias, es muy lindo de tenerlos. Bueno, vamos a estar charlando sobre todo lo que pasó ayer y lo que viene pasando. Y lo que queremos que pase. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, vamos ya al primer informe que tiene que ver con estos años, los 36 años del golpe y el debate sobre la complicidad civil. Lo vemos. A 36 años del golpe cívico-militar, el debate sobre la complicidad civil. En estos años de saludable cambio de época, ha salido a la luz pública un debate que en procesos políticos anteriores se ha intentado tapar a drede, que es el que tiene que ver con la complicidad civil. Los grupos económicos también fueron la dictadura. Eran las empresas al servicio del capital y la exclusión en contra del pueblo. Eran Ford, Mercedes Benz, Asindar, Clarín, La Nación, Loma Negra, La Veloz del Norte, Estarza, FIA, Tensa, Techín, Dalmin y Siderca, Pérez Compán, Celulosa Argentina, Macri, Techín, Bridas, Alpargatas, Papel Prensa, Banco de Italia, Citibank, Los Adur, Firm Nacional Bank, Chase Bank, Bank Boston y La Cantárbica, entre otras. Muchas siguen perpetuando lógicas patronales en contra de los trabajadores. Clarín sigue hoy sin permitir la sindicalización. ¿Desde qué lugar sale después hablar de democracia? Las madres planean recordarle su promesa a Videla de una Navidad en paz, con una nueva solicitada. La fecha queda fijada para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Clarín, el diario de mayor circulación, se niega a publicarla. Y además, Clarín ya tenía para esa época un periodista desaparecido, Carlos Pérez, que era el director del suplemento cultural. O sea, Clarín sabía que estaba desapareciendo. Por aquellos días, los medios colaboraron mucho para que se instalaran términos como extremistas, penetración marxista, subversión, palabras que lamentablemente todavía están latentes en el pensamiento de algunos. Carlos Pagni, Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Y hay una continuidad ideológica terrible. Si vos lees la editorial de Nación de hoy, Joaquín Morales Solá, crisis institucional puerta. Joaquín Morales Solá era el censor de Clemente, de Caloy, en la época de la dictadura. El personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión, y que se sienta amenazado. Bueno, había un personaje nefasto ahí, que era Joaquín. Joaquín, esto me decía, no va. Joaquín Morales Solá. Una vez que se agrede la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades, la libertad de expresión es la madre de todas las otras libertades. Si no hay prensa, no hay expresión, ya las otras libertades empiezan a desfallecer. Joaquín, esto me decía, no va. Joaquín Morales Solá. Yo decía, pero Joaquín, ¿le cambiamos el globo, le modifico algún...? No va. Pero, ¿y si le...? No va. Si no hay prensa, no hay expresión, ya las otras libertades empiezan a desfallecer. Joaquín Morales Solá era el censor de Clemente, de Caloy, y hoy pontifica desde un diario el curso, el rumbo que debe tener la democracia argentina. En el caso de Van der Coy, 1977, premiado por Videla como joven sobresaliente. Revista Gente, 1977. Videla con 14 jóvenes. Le comenté al presidente una inquietud, la de elevar la jerarquía de nuestra profesión. Sugerí que mejorara el nivel de las escuelas de periodismo. Creo que la información en su mejor nivel es una de las grandes armas que tiene un país. Por eso no debemos descuidarla y sí fortalecerla en todo. Está bien, es un pecado de juventud. El problema es que sigue pensando lo mismo. Esto de la recordación del golpe y de la tragedia me hace ruido con la fiesta y el turismo. Y hace un poco de ruido. Hace un poco de ruido. Pero a fin del año pasado, con la incorporación de los nuevos feriados, entre ellos los de Carnaval, se estableció este nuevo sistema de puente, 24, 25 y sigamos. Y casi que alguno. Y sigue alguno. Está bien, es un pecado de juventud. El problema es que sigue pensando lo mismo. En abuelas ninguna tenemos sentimientos así oscuros. Y nuestros nietos encontrados tampoco. Ellos quieren eso, el juicio. El juicio a los uniformados y el juicio a los civiles. Por eso nos costó bastante poder decir dictadura cívico-militar. Estos monopolios que son realmente atroces, porque es cierto, las fábricas que tenían a sus dirigentes gremiales, los propios dueños de fábricas, el nombre de todas esas empresas que hicieron desaparecer a miles de sus obreros. Ni hablar de la economía. Los grupos económicos que defendieron a la dictadura asesina son los que apoyaban el modelo neoliberal de Martínez de Hoz, que continuó el menemismo y la alianza. En este hermoso cambio de época argentino y de casi toda Sudamérica, los paradigmas neoliberales parecen estar cada día más débiles. Pero el establishment más conservador, que por estos días se reunió en Lima, sigue defendiendo los intereses más reaccionarios. Los genocidas rompieron los lazos sociales, los quebraron para implantar el individualismo, política que se continuó en los sucesivos gobiernos post-democráticos con el neoliberalismo. Aquí, entre nosotros, se ha demonizado tanto al liberalismo y a los 90, y el clima que yo vi en Lima, que había representantes muy importantes de todos los países de América Latina prácticamente, es el contrario. Es exactamente al revés. Es decir, el liberalismo fue exaltado, no solo por Guagallosa había convocado a la reunión, sino por todos los intelectuales y políticos que estaban allá. Y hay que mantener y perfeccionar las ideas a favor del mercado, a favor de la empresa privada, a favor de la propiedad privada, a favor de la libre competencia, a favor del libre comercio, porque esa es la única manera como podemos quemar etapas. ¿Nosotros estamos con la corriente dominante en América Latina o somos un país extraño, un país aislado, un país que está en otra? ¿Somos tan ombliguistas los argentinos? ¿Creemos que toda América Latina está como nosotros? No, no están como nosotros. Es al revés. Lo que pasa es que acá se sigue pensando en forma quizá arcaica que el liberalismo es cosa del pasado, y que entonces la cosa del futuro es el estatismo, es el chavismo, y no es así. Lo que está pasando en el mundo latinoamericano es exactamente inverso. Lo que nosotros creemos que es el futuro es el pasado, y lo que creemos que forma parte del pasado para todos los demás es el futuro. ¿Quién hubiera imaginado, compañeros y compañeras, que después de tanta lucha tendríamos un gobierno nacional y popular en la Argentina con Cristina y gobiernos hermanados en la lucha como el de Evo en Bolivia, Dilma en Brasil, Pepe en Uruguay, Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, o Hugo Chávez en Venezuela. Para cerrar el informe, lo que a continuación veremos es una hermosa síntesis de por qué sirve luchar siempre por la memoria, la verdad y la justicia. Al otro día, a la madrugada, los despertaban como a las cinco y media, seis de la mañana, cuando los despiertan, María ya estaba, pero estaba sin su vientre. Entonces Cacho le pregunta ¿qué pasó? Y dice, mira, me llevaron, yo a luz en Campo de Mayo, fui un varón. Mira, lo que acá estuvo un ratito conmigo, me dijeron que salió a la madrugada a mi vieja y me trajeron para acá. Eso es lo que me cuenta Cacho. ¿Qué pasó? Obviamente del bebé, nunca supe nada, no se lo dieron a la madre, nunca la madre tuvo ninguna información de su nieto, lo buscó como una abuela de Plaza de Mayo y falleció sin tener el derecho a haberlo conocido. Por un lado, si mi hijo aparece, estoy totalmente convencido que va a ser un encuentro que va a ser un encuentro de la gran puta. Va a ser brutal, porque yo soy vasco, o sea que va a estar muy cargada de cosas, ¿no? Hoy contamos con una presencia realmente interesante, el nieto 101, Francisco, y su padre, Abel Madariado. Bienvenidos, un gusto tenerlos. Un gran aplauso para esta historia maravillosa. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Porque está todo medio nuevo, además, Francisco. Y me estoy dando cuenta ahora, cuando voy por la calle y la gente se emociona y está bueno, porque es como dar un mensaje que se puede, que quedan un montón de chicos por aparecer y que no hay que tener miedo a nada y que luchando y queriendo tener la verdad se puede todo. ¿Y vos, Abel, con qué hijo te encontraste? Es un tigre este. Es un tigre. A ver, yo he visto muchísimas restituciones. Gracias. Muchísimas. Y me saqué la lotería que nadie en el mundo se la ha sacado. Es una historia de lucha, es el mensaje que le mando a los jóvenes, a todos, ¿no? Los que dudan y que no dudan que en la Argentina no hay que bajar los brazos. Te pongan la piedra que te pongan, y eso me lo enseñaron las abuelas, cuando queda una ranurita en una roca hay que llenarla de agua y congelarla. Porque cuando vino obediencia de vida, punto final, y después los indultos, nosotros nunca, nunca bajamos los brazos porque cometieron un error en eso, que la apropiación de menores no prescribía. Vamos a ir al corte con un fuerte aplauso. ¡Bien! ¡Aplausos! Bueno, a ver... Me dejaron para el final la parte... ¡Qué fuerte, ¿no? Pero qué linda realidad, ¿no es cierto? Con respecto, bueno, en este caso puntual, la lucha esa esperanzadora que llevan adelante las abuelas, ¿no? Porque buscan desaparecidos con vida, ¿no? Pero bueno, es una lucha inclaudicable. 36 años que estamos repudiando el golpe cívico-militar y, por supuesto, recordando como nunca a esa generación maravillosa que fíjate que no dieron la vida, ¿eh? Se las arrancaron. Porque ellos querían vivir, amaban la vida, eran chicos alegres, tus padres y tantos otros, los 30.000 que apostaban por el futuro. Querían realmente cambiar ese mundo que les estaban imponiendo, ¿no? Así que podrán decir lo que quieran, opinar, como estamos sintiendo hoy, escuchando esas opiniones, ¿no? En contra, digamos, en contra de la memoria, porque lo que se hace es querer desterrar la memoria. Pero no lo van a poder hacer porque no solamente por esa lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, de los expresos políticos, de los exiliados, hijos, nietos recuperados, en fin, sino de una sociedad maravillosa y, sobre todo, la juventud. Esa juventud que día a día, año a año, demuestra que tiene memoria, que está tomando la posta de a poco. Porque sabemos, las madres, y al decir madres digo abuelas y familiares, que por razones de edad no vamos a estar para ver al último genocida milico, civil, eclesiástico, condenado, perpetua, cárcel común. No vamos a estar, pero van a estar ellos. Así que, qué sé yo, esa es la tranquilidad, ¿no? Tati, ¿cómo fue el pasaje, ahí lo decía Estela, de hablar solamente de la dictadura militar a la dictadura civil? ¿Cómo lo fuiste evolucionando? ¿Cómo lo fueron evolucionando los organismos? Claro, y bueno, vos fíjate que, efectivamente, primero uno decía los que lo hacían, los milicos, los milicos, los milicos, ¿no? Porque había muchas cosas que se ignoraban, honestamente se ignoraban, ¿no? Y el tiempo nos fue dando a conocer esa complicidad civil. Fíjate que este juicio, ¿vieron el de Tandil? El de los otros días que tuve la suerte de estar con Carlitos, con hijos, en fin, allá. Bueno, es la primer condena a civiles, los hermanos Méndez, 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 Méndez. Pero falta, falta muchísimo, muchos civiles. Abogados, jueces, jueces. Bueno, no hablemos de todo ese emporio económico que falta, civiles, ¿verdad? Pero se está logrando, se está logrando. Pero lógicamente hay que estar alerta y hay que estar permanentemente exigiendo. Acá en Buenos Aires, como dicen siempre, no que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires. Pero tenemos las otras provincias. Yo he estado ahora en San Rafael, Mendoza, que les mando un cariño enorme. Es impresionante también como van preparando toda la Semana de la Memoria, como en todos lados. Pero hay algunos represores o cómplices que están ocupando cargos. Entonces, hay que escuchar también Dios que esté en todas partes y las orejas también, ¿no? La verdad que esto de 24 no nos deja asombrar a todos los que marchamos porque la cantidad de gente que hay siempre, cada vez parece que hay más gente. Primero, me parece importante resaltar que este 24 fue distinto en cuanto a la consigna. Los grupos económicos también fueron la dictadura, juicio y castigo ya. Y tiene que ver con que no eran unos locos los militares que tomaron el poder, que asaltaron el poder, sino que tuvieron una complicidad civil muy importante. Y los grupos económicos no solamente se beneficiaron o fueron cómplices, sino que también ellos fueron parte de la dictadura. Ellos, incluso muchos de ellos, muchos de los que nombraba recién a Idegas Telú, la madre de Plaza de Mayo, en sus fábricas tenían centros clandestinos de detención donde muchos obreros de esas fábricas fueron torturados y desaparecidos. Por eso es que vamos también hoy a fondo contra ellos. Queremos que estén sentados en el banquillo los acusados. Hay muchas causas que están avanzando en ese sentido, pero los jueces no avanzan en ese sentido. Hace poco fue citado a declarar Pedro Laquier, el fiscal en Jujuy lo citó a declarar por la noche del apagón. Pero el juez no lo citó. No me digas. Exacto. Entonces, en ese sentido va nuestra consigna. Y, por otro lado, también me parece que el tema de la cantidad de gente que hay los 24, algo nos tiene que decir, ¿no? Porque hay algunos que dicen que lo pasado ya pasó, lo pasado ya fue, no hablemos más del 24 de marzo. Y creo que es la fecha más significativa de la Argentina en cuanto a movilización popular, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Entonces, algo pasa, ¿no? No solo es recordar, sino que además se está expresando en esas plazas muchas otras cosas. Y nosotros, los organismos de derechos humanos, como bien decía Tati, estamos muy orgullosos y emocionados de que durante mucho tiempo en esas plazas hubo mucha cantidad de gente que, nosotros le decimos gente suelta o gente independiente, ¿no? Y hoy esto está cambiando. Hoy esto está cambiando y tiene que ver con una vuelta a la política, una vuelta a poner la política en el primer plano de nuestro país, que esto mucho tiene que ver Néstor y Cristina, y de que todos esos jóvenes, y no tan jóvenes también, hoy vayan a esas plazas organizados. Organizados en agrupaciones políticas, sindicales, sociales, pero como bien decía Westergel, el único héroe válido es el héroe colectivo, ¿no? Y eso se está construyendo, como decía Tati, para lo que viene. Y ya tuvimos un gran filósofo en la Argentina que decía la organización bien sea el tiempo, ¿no? Me parece que vamos en ese camino. ¿O Cadena? Bueno, la verdad que llegar acá ayer y, bueno, acercarme hasta la marcha y ver la cantidad de gente realmente es una inyección de ánimo impresionante. Cómo el pueblo va haciendo suyo el reclamo, que por ahí, bueno, proporcionalmente puede no ser tan grande, y el entender que el daño fue hecho a toda la sociedad y no solo a quienes tuvieron las consecuencias más visibles, digamos. En el caso de Uruguay, bueno, yo por haber sido, bueno, por haber sido mi mamá trasladada a Uruguay, obviamente es la realidad que tengo más metida adentro. Sí, claro. Y, por ejemplo, bueno, ahora hay entre, habrá una decena de militares presos, y por alguna razón está la extraña idea de que esos 8, 10 militares, 12 militares, llevaron adelante toda una dictadura. Y realmente es impensable. Bueno, también el tema de hablar de dictadura cívico-militar, si bien la idea está hace mucho tiempo, cuesta muchísimo. Yo en Uruguay está preso un ex canciller, bueno, por estas causas, pero realmente abrirlo al resto, que obviamente no pueden haber sido ellos solos, es muy... cuesta muchísimo. Claro, vienen como más rezagados, digamos. Pero es muy probable que esto también apure al proceso en Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que de a poco, y sobre todo estos últimos años, se ha ido avanzando mucho. El tema que, bueno, hubo años muy duros en los que prácticamente nosotros no tuvimos un juicio a las juntas, ni bien terminó la dictadura. Entonces esto ha costado, y con la ley de caducidad que impidió durante muchos años el avance de las causas, no solamente fue un obstáculo jurídico, sino también parecía que estaba su espíritu por todos lados, impedía hablar de un montón de cosas. Claro, claro. Sandra? Sí, bueno, a raíz de eso, a raíz de lo del juicio a la Junta, a mí me pareció muy importante también lo que pasó ayer a la mañana, antes del acto, lo que pasó en el Congreso, el homenaje institucional, ¿no? A los miembros del Poder Judicial que acompañaron todo este proceso, entre ellos a los jueces y a los fiscales que participaron del juicio a las juntas, porque también creo que estamos en una etapa en la que empezamos a ver toda la película de nuevo, y empezamos a entender también los contextos de cada etapa, y en algunas épocas era muy difícil, esto que ahora podemos llamar dictadura cívico-militar, en realidad lo supimos siempre, desde que empezó el plan de Martínez de Hoz, siempre supimos que ese proyecto terminó, que la dictadura, mejor dicho, terminó con un país en el que... ¿Quiénes supimos? Los argentinos. No, yo no creo que esto... Durante mucho tiempo se pensó que eran los militares, los malos, y costó muchos años. Yo creo que hay una lectura bastante antigua, que ya tiene muchos años en este sentido, y a lo que me refiero es a comprender esa película de la que estoy hablando, a esa comprensión histórica, que en realidad... Termino con esto. En realidad creo que cada vez más nos estamos acercando, porque al mismo tiempo es imparable, esto que comentábamos, el que vayan llegando los nuevos, los más nuevos, los más jóvenes, que tienen más libertad incluso que nosotros para pensar algunas cuestiones. Bueno, tengo que ir al caso... Ahora lo seguimos hablando, les prometo. Pero vamos a ver primero el caso justamente de Macarena y el reconocimiento del Estado Uruguayo. Lo vemos. Uruguay reconoce su responsabilidad en el caso Gelman. La semana pasada el gobierno de Pepe Mujica cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo la responsabilidad por la desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman y por la usurpación de identidad de su hija Macarena Gelman. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García y Urieta Goyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad. La verdad me la contó mi mamá, me contó que no era hija biológica de ellos, me dijo que había un señor que era argentino, un escritor que yo hasta el momento ignoraba totalmente su existencia, que bueno, que me estaba buscando y que él pensaba que podía ser mi abuelo, que tenía la convicción de que podía ser mi abuelo. Y bueno, desde entonces hemos tratado de, bueno, de tener una relación lo más cercana que pudiéramos. Hace falta tiempo para conocernos, lamentablemente se perdió mucho tiempo. También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. Su parto está previsto para fines de octubre y principios de noviembre. De manera que es evidente que el bebé nació en cautiverio. La persona que busco ha nacido en el Uruguay, está en el Uruguay. Y su búsqueda de justicia. Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetir. Bueno, esto fue el miércoles. Esto fue el miércoles, sí. Hace muy poquito. Sí. Bueno, esto surge a raíz de la condena que tuvo el Uruguay. Por la Corte Interamericana de Hechos Humanos en relación al caso nuestro. Y uno de los puntos de la sentencia, es decir, que todavía resta el cumplimiento de otros puntos que están establecidos en la sentencia, era la realización de un acto público de reconocimiento y la colocación de una placa en el lugar donde mi mamá y yo permanecimos durante el cautiverio. Y bueno, eso se hizo a la mañana, la colocación de la placa, que por cierto era un edificio que en su momento funcionó en el Servicio de Información y Defensa y posteriormente se convirtió en un centro de estudios de las Fuerzas Armadas y eso fue hasta hace poco más de una semana que funcionaron y estuvieron allí los militares. A raíz de esto, los militares, ese edificio va a pasar a ser sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos que se acaba de crear y bueno, en ese lugar se colocó una placa en memoria de mi mamá, bueno, en reconocimiento de mi nacimiento estando mi mamá detenida allí y de todos los sobrevivientes que permanecieron en ese lugar. ¿Vos supiste quién eras en el 99 o en el 2000? En el 2000, en febrero del 2000. Se hizo público un par de meses después. ¿Y tenías alguna...? ¿Lo conocías a Hellman? ¿Leías cosas a Hellman? No, no. No lo conocía, no, tampoco. Por eso digo, no me parece raro que mucha gente hasta el día de hoy todavía no sepa muchas de las cosas que pasaron. Y realmente, bueno, a mí me tomó todo por sorpresa. Yo no sabía que no era hija biológica de mis padres, no sabía, bueno, menos que menos sabía de mi procedencia, inclusive, bueno, del traslado de mi mamá embarazada desde Buenos Aires a Montevideo. Y, bueno, realmente todo pudo conocerse. Esa es una investigación en este caso particular de mi abuelo y su mujer, quienes llegaron, tuvieron el dato de que mi mamá había sido traslada a Uruguay. Porque realmente al no tener ningún vínculo con Uruguay era impensable que eso hubiera ocurrido. Y eso te explica, obviamente, por la operación Cóndor, ¿no? Que fue otro de los puntos de reconocimiento del Estado uruguayo y es su participación en el Plan Cóndor. Claro. ¿Y cómo viviste tantos años hasta llegar? Bueno, y todavía falta. Porque me imagino que habrá sido de muchas iras y vueltas y reclamos y ir a visitar y pedir organismos y pedidos a la justicia, a los políticos. ¿Cómo fue esa nueva vida? Bueno, la verdad que fue una vorágine total. O sea, yo sentía que venía una avalancha encima. Y el tiempo pasó muy rápido, no con poco desgaste, pero, bueno, finalmente se consiguió la expresión en la sentencia de la Corte Interamericana, lo cual el Estado manifestó su voluntad de cumplirla. Y, bueno, y eso es a lo que está abocado. Y, bueno, eso genera una nueva citación, además de que el alcance, obviamente, si bien el reconocimiento fue por el caso nuestro, la contextualización que se hizo del caso era abarcativa de toda la sociedad uruguaya y de todos los desaparecidos uruguayos y de todas las víctimas uruguayas que, bueno, que también siguen esperando justicia. Recién ahora se puede decir que hay algún movimiento en la justicia respecto de las causas que fueron archivadas en su momento. ¿Y vos estás colaborando con abuelas aquí? Sí, efectivamente. En principio, bueno, en la recepción de casos de chicos, bueno, chicos a esta altura ya grandes, como nosotros, que, bueno, que dudan de esa identidad, que tienen la presunción de que pueden ser hijos de desaparecidos. Y, bueno, todo lo relacionado con Uruguay y en base, obviamente, a entender que mediante el plan Cóndor los chicos desaparecidos en Argentina, de familias argentinas, también pueden estar en otros países. ¿Y en Uruguay cómo está esto? La verdad que yo desconozco. ¿Hay organismos similares? ¿Hay gente que está en la búsqueda? ¿Hay organizaciones que buscan los desaparecidos? Bueno, están las organizaciones de familiares y de hijos que sí están presentes. No hay una organización similar a la de Abuelas de Plaza de Mayo. En realidad, los chicos, hijos de familias uruguayas fueron encontrados en la Argentina, en su totalidad. Ah, ¿sí? Sí. Son cerca de 13 casos. O sea, todos los hijos uruguayos fueron apropiados acá. Sí, 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 sí. Entonces, por eso también, bueno, el argumento, no, en Uruguay no hay chicos desaparecidos. Bueno, un ex presidente, Sanguinetti, en cartas en respuesta al reclamo de mi abuelo en el año 98, 99, decía que en Uruguay no había habido casos. Claro. Bueno, no estuvo Sanguinetti, no estuvo Valle. No, no es extraño, ¿no? A mí no es extraño demasiado, pero bueno, no se ve que no es extraño. No es extraño que no esté, sobre todo Sanguinetti, que, bueno, fue el gran negador, junto con la calle, que dice que en su gobierno nadie hizo ningún reclamo. Bueno, afortunadamente, al día de hoy, las mentiras se fueron resquebrajando. Bueno, primero era, no había habido niños desaparecidos en Uruguay, bueno, sí había habido. No había desaparecidos, hubieron cuatro hallazgos de cuerpos en los últimos años enterrados en predios militares. Así que todas las mentiras van cayendo poco a poco y gracias a los hallazgos y la búsqueda de la verdad y la justicia. Charlie. La verdad que el caso de Macarena es un fiel ejemplo de cómo funcionó ese plan Cóndor, ¿no? Porque nuestros viejos que luchaban por una patria grande, también no solo luchaban por las cosas cotidianas que sucedían en su entorno o en su país, la respuesta que tuvieron fue este plan Cóndor, que es una especie de Mercosur del terror, fue una especie de Mercosur del terror. Y el caso de los viejos de ella también fue un ejemplo porque fueron secuestrados aquí en Buenos Aires, llevados a Automotores Orleti, un centro clandestino que también se especificó en el plan Cóndor y llevados a Uruguay desde aquí, ¿no? Entonces, como decíamos ayer en el discurso, ¿quién hubiera imaginado que después de todo eso, después de todo ese plan Cóndor nefasto, hubiésemos llegado a este momento histórico en Latinoamérica, ¿no? Con presidentes como Hugo, como Rafael, como Cristina, que llegaron con el mandato popular, ¿no? Que fueron votados decomocráticamente y yo creo que nuestros viejos también están festejando este momento. Ya lo creo. Dante. Me voy a despuntar el vicio filosófico. Para pensar la relación entre memoria y verdad, que creo que es lo que está en juego muy fuertemente en todos estos casos. Y eso nos permite, a veces, una buena forma de ingresar en la relación entre los conceptos es hacer etimología, o sea, un poco rastrear el origen de las palabras. Y eso nos puede llevar, digo, al origen griego de la palabra verdad. Yo pensaba, digo, en Platón, la verdad, el conocimiento, es algo que cada uno ya trae consigo desde el nacimiento. Es algo innato. Hay toda una explicación mitológica acerca de que el alma, cuando uno nace, viene y se posan los cuerpos, y es lo que nos anima a los cuerpos. Y el alma ya trae consigo todo el conocimiento y toda la verdad. El punto es que cuando el alma llega y se deposita en nosotros, dice que pasa por un río, que es el río del olvido. Y entonces, obviamente, por eso los bebés cuando nacen no saben nada. Pero en el fondo, lo tienen todo adentro, nada más que olvidado. Lo que hace falta es un maestro, en el caso, digamos, de Grecia, estaba claro que era Sócrates, ese maestro, que te hacía preguntas y te sacaba fuera lo que vos ya sabías. Nosotros, cuando hablamos de conocimiento en la actualidad, pensamos que es algo que está fuera del conocimiento y que lo traemos para nosotros. Pero en cambio, en los griegos era al revés. Vos ya lo tenías, pero hacía falta alguien que te ayude a sacarlo afuera. O sea, y por eso se llama una frase de Platón también que tiene que ver con esto, que el conocimiento es recuerdo. Es eso que el alma sabía hasta que pasó por el río del olvido y se lo olvidó. Y si uno se fija en la palabra verdad, la palabra verdad es aleteia. Porque el río este del olvido se llamaba aleteo. Entonces, la palabra aleteia es no leteo, o sea, no olvido. Algunos lo traducen como desolvidar. Por eso digo, es central para pensar la noción de verdad, la idea de recuerdo, y a su vez para eso es la idea de memoria. Si no hay memoria, no puedo llegar a la verdad. Bueno. Me gustó, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Viste que el conocimiento no es inútil. Para eso el conocimiento me tienen acá, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien. Qué interesante, qué interesante. No, la he escuchado a Macarena. Ayer justamente te he comentado, en la marcha, entre otras, íbamos con Berta, con tu abuela. ¿Cómo te buscó? Desde el principio, mi querida, te buscó tu abuela, Berta, ¿no? Bueno, fue tan emocionante. Mirá que hemos escuchado veces que nos gritan, madres de la plaza, ¿viste? Pero cada vez que lo dicen uno se conmueve. Y uno también en el momento grita, como lo hemos hecho, padres de la plaza, ¿no? Padres de la plaza, las madres y el pueblo los abrazan. Son momentos que uno recuerda, más que nunca, a esos padres que nos dejaron físicamente, ¿no? Como Galetti, Conte, Mignone, ¿no? Y esos otros padres que, gracias a Dios, siguen con nosotros, ¿no es cierto? Que nos acompañan siempre. Los padres de la plaza de Mayo, como el negro Altamiranda, por supuesto, Julio Morresi, nuestro querido Julio, Bruno Palermo, en fin, tantos padres, ¿no? Y volviendo a la gente que había ayer, por ejemplo, en un momento, bueno, salimos a las siete y pico de la tarde, honestamente y en buena hora tardamos en llegar. Por supuesto, los pies así nos quedaron, ¿no? Pero valió la pena. Por la cantidad de gente que había, ¿no? Ahora, vos fijate que uno miraba hacia los costados, en un momento fue como un lamparazo, como, no sé, me acordé de la noche de los lápices, gracias a Dios esos pibes no siguen la suerte que siguieron aquello. Había una cantidad de chiquilines con unos carteles, no al cierre de los cursos, pero con una alegría, con una participación. Y esa es la militancia, esa palabra que no hay que tenerle miedo. Militancia es compromiso, justamente, y cada vez más lo vemos en los jóvenes. Y no te cuento ver a estos chicos para mi chico, Carlitos, Horacito, con sus hijos, ahí también. También estuvo mi bisnieta, Juana, de dos veces, con mi nieto también ahí participando, ¿no? Pero es tan emocionante cuando los vemos a estos chicos, con sus hijos también. O sea, es la cuarta generación, ahí van pasando, esa memoria que también lo explicaste vos. Ahí está, es algo inherente, y basta que se la practique, ¿no? Porque no hay que olvidar, no se puede olvidar, no se debe olvidar, ¿no? Vamos a la cámara de 678 ayer en la plaza y por ahí. La vemos. A 36 años del golpe cívico-militar, la multitud de ayer en Plaza de Mayo. Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapar, si el viento solo soplará un poco más para empujar mis ganas. Sin querer descubrí todo lo que perdí, sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido, y de lo que soy, soy testigo, hay que me quiera buscar. Venimos con tu mujer, creo, tu hija. ¿Cómo es estar en familia un día como hoy acá en esta marcha? Y bueno, nosotros venimos en familia por los que estamos y por todos los que nos faltan, porque mi hija no pudo conocer a sus abuelos, porque están desaparecidos, y tampoco a su bisabuelo, que también está desaparecido, pero va a crecer en un país donde no va a ser la tristeza que por ahí tuvimos nosotros lo que va a predominar, sino un país con alegría. Es el primer año de vida de él y es la primera vez que venimos con un hijo, así que es emocionante. Hemos venido de novios, hemos venido solteros, hemos venido con amigos, y hoy venimos con hijos. Los que podemos tener la suerte de poder vivir un tiempo como este, estamos en una situación en que el país está moviéndose de una manera que es única y los que lo podemos apreciar y como yo soy un tipo que vengo de otros tiempos, ver y vivir desde esto es impagable, es impagable. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué está viendo en la Argentina? Veo que el pueblo, la gente ha podido despertar a una realidad que es maravillosa. El hombre se ha dado cuenta que es hombre y que tiene un lugar en la sociedad y eso es fundamental, es importante. Hay una calidez muy grande. Acá estamos todos hermanados. Eso es lo más importante. 36 años de lucha, hermanados todos. Es una paradoja, ¿no? Pero como que el dolor se transformó en una fuerza algo más intensa y en alegría, ¿no? Por supuesto. Porque eso es el amor. Eso es el amor. El amor es transformar el dolor en alegría y en vida. Lo que era dolor y muerte se transforma en vida, esperanza y amor. Eso es todo. Cuando hay dolor es fuerte más se disfruta la cura y lo que hoy es amargo y verde ya verás como con el tiempo madura. Y lo que hoy es amargo y verde ya verás como con el tiempo madura. No quiero negociar con el olvido no hacerme distraído lucrar con la verdad Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy soy testigo al que me quiera juzgar ¡Ay! ¡Ay! Como verán, esto es impresionante sobre todo jóvenes esa es la esperanza es un 24 de marzo creo que muy particular gracias a todos los juicios que estamos llevando adelante a esa justicia legal jamás justicia por mano propia que estamos consiguiendo y como nunca repudiamos ese golpe cívico militar pero estos genocidas los estamos encarcelando y no hay marcha atrás En materia de derechos humanos la sintonía fina es empezar con los juicios a los grupos económicos y empezar con las investigaciones y empezar a discutir el rol de los grupos económicos en la dictadura Una de las consignas de este año es también dirigida a la justicia para que no haya impunidad respecto de los empresarios de los miembros de los directorios de los integrantes de los equipos económicos y civiles de la dictadura de los gerentes de personal de muchas fábricas y empresas como Ford como General Motors como los astilleros como los ceramistas como las fábricas químicas donde hubo decenas de decenas de delegadas y delegados y activistas secuestrados ojalá que este año empecemos a ver sentados ya en el banquillo de los acusados a los civiles a los dueños del poder económico Hay que juzgar a los civiles que son los que en realidad invitan al golpe de Estado hay que todavía buscar a los desaparecidos que no sabemos dónde están y las abuelas el festejo de 105 encuentros pero faltan 400 ¿Y hoy por qué es un festejo? Porque estamos vivas estamos marchando tenemos ganas de seguir más lento pero con el corazón caliente y con la seguridad de que ese nunca más que depende de todos va a ser una realidad No quiero negociar con el olvido no hacerme distraído luchar con la verdad Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy soy testigo Ay, que me quieras gustar Sí Bien, bueno, una aclaración pequeña pero le veíamos a Pablo Yonto ¿no? Yonto, Pablo Sí, una aclaración necesaria Sí, de llanto no tiene nada más vale todo lo contrario Bueno, a ver por dónde Yo fui ayer con mi nena y era como porque aparte le fui explicando pero ella mientras tanto iba bailando porque estaba la chiringa entonces había como una cosa así muy rara ¿no? porque está esta mezcla y estas frases que aparecen ¿no? que el amor transforma el dolor en vida digamos, pasan cosas muy increíbles en la plaza Bueno, es que en realidad vos fíjate todo ese dolor esa rabia esa impotencia cuando nos llevaron a nuestros hijos la transformamos en amor a nuestros hijos en lucha pacífica pero de una fuerza que hasta hoy seguimos pero lo recordamos con alegría a nuestros hijos ¿no? porque como dije hace un rato ellos querían vivir ¿no? por eso siempre siempre empezando cuando terminamos un acto jamás pedimos un minuto de silencio de ninguna manera un aplauso fuerte y un presente con todo ¿no? y además siempre buscamos que haya alguna cosa de música porque a ellos les gustaba la música ¿viste? si no se transforma en un velatorio jamás ¿no es cierto? a ellos hay que recordarlos como eran con fuerza militantes pero con alegría ¿viste? por eso es genial es cierto muchas de las cosas que dice la gente que se lo cuento pero tiene razón claro tiene razón nosotros después de un 24 de marzo decimos hacer una fiesta porque nos parecía que en este sentido tenemos que festejar tenemos que festejar que estamos de pie que estamos vivos que encontramos a más hermanos que habíamos perdido y le pusimos a la fiesta memoria verdad justicia y alegría porque nos parece que como decía Jauretche que nada grande se puede hacer sin la alegría y los momentos que uno vive intenso en la vida también los que vive más relajado y más contento hay que festejarlos también y este es uno de esos momentos vos con tu nena me decías de cuantos seis meses tengo una hija de seis meses Catalina Eva que ayer fue su primer 24 de marzo y la verdad fue muy emocionante estar con ella bajo la bandera de hijos voy a contar algo que viene me parece bien al caso el acto de reconocimiento del estado del miércoles se transmitió por cadena nacional así que llegó a todos los rincones del país que bueno que también el interior como aquí en las provincias por ahí tienen menos visibilidad y me llama una amiga después que terminó al rato y me dice que la hija de su pareja había visto el acto por la tía y la había llamado al papá para pedirle que le explicara qué era eso que había visto creo que ahí está el mayor valor bueno de que estas cosas tengan la difusión que tienen que la alegría simplemente también atrae y bueno poder transmitir el espíritu la verdad y llegar a todos los rincones que en muchos casos tienen pocas posibilidades de enterarse de otro modo pero no me llores no ahora no ya está ya está no que me parece que es un momento como de redefiniciones de un montón de cosas porque estuvieron apareciendo acá por un lado la idea de víctimas que obviamente hubo víctimas directas por supuesto con un dolor más carnal pero incluso quienes creen que la dictadura no fue contra ellos también fue contra ellos porque los niveles de desocupación la ruptura de los lazos sociales eso también es contra todo un pueblo aunque algunos crean que no tuvieron nada que ver y que estaban mejor en ese momento entonces quizá la palabra víctima hay que buscarle otra forma de decirlo y también la idea de complicidad a mí me hace ruido hablar de complicidad civil o complicidad de los grupos económicos porque cuando uno habla de cómplice se habla de un autor de un crimen y un cómplice es el que o ocultó o silenció o se cayó o no quiso delatar a ese que cometía el crimen y me parece que hay algo que dijo Estela que es los grupos económicos invitan al golpe de estado o sea son incluso a veces yo diría más responsables que ese brazo ejecutor Félix Cruz habla de la idea de Matarí no perdón no es Félix sino José Pablo Feinman porque se lo escuché a los dos José Pablo Feinman habla de la idea de Matarife como del que el que comete el crimen pero hay un autor intelectual y es ese poder económico que todavía hoy es invisibilizado porque cuando hablamos de poder hablamos de poder político en la Argentina como si fuera el único poder entonces me parece que es una etapa como de muchas redefiniciones en ese sentido y esta creo que la idea de complicidad es una Varona me va a decir algunas palabras antes de ir a la patria yo siento cada vez que hay gente involucrada protagonistas de la tragedia de cualquier forma que estén involucrados este vidrio que es frío como material se transforma en el río del recuerdo y uno del olvido remedando a Platón pero también pienso en algunos conceptos que dijeron Sandra por ejemplo y Moyano y pienso que es un momento histórico no por decir una frase que ha sido repetida año tras año sino porque por primera vez creo en los últimos tiempos pero creo que este año más que nunca la sociedad argentina tiene la posibilidad de revertir ese río del olvido porque la palabra civil asociada a lo militar como estandarte esta vez crea una zona de litigio en la propia memoria sobre todo de los adultos los adultos que eran adultos en ese momento entonces crea una zona y como vos hablaste de culpabilidad al revés de complicidad o no complicidad y autoría y yo creo que la sociedad argentina tiene que hacer una revisión y la está haciendo y yo creo que la está haciendo la está haciendo favorablemente separo a Mariano Grondona por ejemplo y a los que representa Mariano Grondona que deben ser miles o millones y pienso que sentirán porque si nosotros sentimos la corporización en ellos y en los que vemos en la imagen del dolor y de la tragedia ellos no lo sienten así probablemente ¿por qué sienten otra cosa? esto es lo primero que uno puede preguntarse por curiosidad pero lo cierto es que ha ganado la memoria de la sociedad porque aún aquel tipo que sufre internamente por haber sentido un mínimo de silencio de complicidad de testimonio que no que no expresó por cobardía por defender al perro a la familia a la casa al trabajo esta vez está obligado a a su propia internalización es como un trabajo de psicoanálisis grupal gigantesco que somos todos los argentinos vamos vamos a hacer la patria twittera lo vemos con el nunca más y desciendo de militares explicate estos genes pagni twitter de alejandro vercovich un escalofriante remix de propagandas de tv de la dictadura vamos argentinos argentinos a vencer el futuro sigue su camino argentinos a vencer argentinos a vencer mi país me necesita ¿qué puedo hacer por mi país? enseñar con fe dar amor explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido el país en acción es el motor de la victoria trabajar con responsabilidad incansablemente aceleradamente porque el país no se puede parar todo lo contrario cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro twitter de un falso Héctor Mañeto para no tirar mala onda ni mala vibra decidí no mencionar el nunca más en tapa solo puse muerte corrupción inflación y delito a ver la tapa de clarín del día sábado 24 de marzo título principal ex chicone el vice se va de viaje a ver relato de un secuestro foto principal central un desfile de clarín mujer con modelos reales bien canasta de pascua brasil mendoza malvinas no mira nada de la marcha plaza de mayo por los 36 años del golpe jaja twitter de jose maría mateos sarkozy se castigará a los que entren en webs que hagan apología del terrorismo estamos locos toda persona se renda a l'étranger para seguir de trabajo de indoctrinamiento a des ideologies conduisant al terrorismo será punida penalmente la propagación y la apología de ideología extremista serán reprimida por un delito figurando en el code penal con los moyens que son ya los de la lucha antiterrorista a ver Sandra no, yo quería marcar lo que comentábamos con Tati lo de ayer fue impresionante no fueron solamente las 70.000 80.000 no sé cuántas personas deben haber ido nadie los contó en plaza de mayo en todo el país hubo movilizaciones yo creo que en términos cuantitativos fue una de las movilizaciones más grandes de los últimos 10 años sin lugar a dudas los medios no están dando cuenta de eso ¿por qué? ¿por qué? porque estamos empezando a hablar del golpe cívico-militar me parece que tiene que ver con eso perdón y acá quiero hacer una aclaración porque hoy te hizo una buena te dio una respuesta a una duda que yo aprecio tu duda respecto de la de la participación civil y creo que tu duda está bien planteada y también lo que dijo Sandra lo que ocurrió que se sabía que desde a partir de Martínez de Hoz se estaban instalando los grupos económicos a través de los militares empezaron a instalar ese modelo de economía de vaciamiento del Estado y de todas las conquistas que habían producido el primer peronismo de los años 50 pero es cierto que se sabía pero no había una conciencia de esta sociedad que yo terminé diciendo recién que empieza a tomar conciencia de esa de esa restricción a su recuerdo para darse cuenta que también la participación civil fue protagonista culpable y vos no encontrabas la palabra y la palabra es socio es decir en vez de cómplice habría que decirlo socio porque esas grandes empresas que mencionaste vos en tu discurso fueron socios y muchos siguieron participando de los gobiernos de distintos gobiernos y gobernando siguieron más bien gobernando Charlie ¿qué querías decir? no me parece que tendríamos que reflexionar acerca de de las palabras que usamos los argentinos porque eso también marca las épocas de una sociedad hoy estamos hablando de golpe cívico-militar y durante muchos años se habló de proceso que era la palabra que usaban ellos claro que nos impusieron ellos después más democráticamente se empezó a hablar de gobierno de facto de alguna forma y después se habló finalmente de dictadura hoy estamos hablando de dictadura cívico-militar y eso también tiene que ver con una batalla cultural que estamos ganando una muy cortita retomando lo que dice Charlie de las palabras en la publicidad esa que de la época de la dictadura argentinos a vencer si uno lo piensa que como lo planteaban ellos en una especie de una guerra civil en realidad se le está quitando el carácter de argentino al otro porque argentinos a vencer a quienes claro y así que es impresionante esa construcción digamos del otro como alguien que deja de ser argentino deja de ser humano en algún sentido y por eso se le puede hacer todo tipo de atrocidad vamos a un corte ya volvemos con más 6, 7, 8 no se lo pierdan no se lo pierdan